De Barion Romero, todo suyo. Señoras y señores, señora Cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. ¡Exto! Cuidado lo duermen, cuidado lo terminan. En una de esas lo van a madrugar. Valladares, ropero Don William al arco. ¡Palacios! No pudo cerrar la pinza Palacios en esta oportunidad. Buena la llegada por parte de William Gómez, más conocido como Ropiro, señoras y señores. Lleve ahora con García. Vamos a ver, llega Palacios, llegó Palacios al arco. Casi le sale un golazo a Palacios en estos momentos. Aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Palacios de primera casi. Sina, Sina, Bolaños. Pelota para Ropiro y esta es buena. Va Ropiro, solo Ropiro puede marcar la primera. Ropiro, 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 Ropiro. Gol, 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 gol el empate y la salida del guardameta del área Mayorga dividida con Oscar León gana muy bien Don Oscar bala diagonal con Don Oscar pelota con el Pony va el solo Pony, 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 Pony Pony, 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 Pony salva el portero, muy bien Alvarado, vamos a ver el peligro que no termina, esto es con Bolaños eléctrico que está cayendo 0 por 1 al arco, señoras y señores ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tuti! ¡Es una pintura! ¡Es una pintura! ¡Sí, señor! Bolaños acaba de marcar solo llega la tercera ¡Gol! 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 ¡De Tuti! ¡Gol! ¡Y! ¡Gol! 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 ¡Gol de Eléctricos! ... Francisco Drellana en la décima etapa de la Alborada junto al colegio, al ex colegio Antares. Antes, permítanme, Valencia, 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 Valencia. Ya lo que se acaba de perder era otra más en este marcado. Palacios, Palacios tiene que con su gol, Palacios. Palacios, 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 hasta que se te dio Palacios. ¡Gol! ¡Gol del cuadro jamaiquino! ¡Sí, señor! Y el cuadro de Capi ya tiene cuatro, ¿eh? Pelota larga con Chávez frente a Obregón. Llega Valencia, 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 se enreda Valencia. El portero que la termina sacando, Alvarado. Esto ya puede ser cinco. Vamos a ver Mayorga. Toquen esta oportunidad. Torres al arco. ¡Sí, señor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Torres, 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 Torres. ¡Qué es un saber! Señoras y señores. En la cancha de la Universidad Católica. ¡Exto! ¡Termina! ¡Sí, señor!